Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos para este party Ten cuidado, ten cuidado Yo no sé qué has hecho para que yo esté así, así loquito por ti Solo tú me importas, te quiero encima de mí, eh, eh Y ya es muy tarde, si tú quieres escaparte, ya no podrás cambiar Ya camino, ya camino en mí tonight Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, babe Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos para este party, ya Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me 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 va a ser una frescaje que tú eres Tads casita, hacerlopage la redes Te das dos choritajitos de tequila y trepa' paredes Tu marido quiere controlarte, pero no puede Ella siempre anda en el interior life La tiba sabe la caza hiervea Pa' que no la vayan a pedir Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para hacer party, ya Ten cuidado, ten cuidado Wait up for me Wait up for me This one, baby Wait up for me Ojos que no ven, corazón, que nada sabes Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Ojos que no ven, corazón, que nada sabes Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Ten cuidado, que no queda en mal parqueado Yo soy que hacer lo que hayado Tú juras que nadie son peche Pa' que no termine bloqueado Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para hacer party, ya Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para hacer party, ya Ten cuidado, ten cuidado Wait up for me Wait up for me Wait up for me Wait up for me It's the after party, baby Mariah, Kevin Little, Prince Roy Farruko, Alex Sensation Smile, bitch No, 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 no Wait up for me Wait up for me No, 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 no No, 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 no Gracias.